y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un videito más aquí en el canal y como es de costumbre nueva y épica información ahora mis queridos chicuelinos, disculpenme ya subí un video explicándoles como van a llegar los pases élites veteranos si mis queridos pelones ya está confirmadísimo que ya van a estar disponibles los pases élites las cosas y todo eso ok así que ustedes estén atentos porque voy a hacer un minuto de silencio ahora, como consiste eso y como van a llegar pues chicos en mi canal hay un video exactamente explicándoles cada detalle cada cosita, como funciona, como va a llegar, que es, vale la pena, hay token especiales todo eso lo tengo ahí disponible recuerden que también se sube cada evento de la agenda semanal cada novedad, todos los días después de ver este videito más tarde va a haber otro videito y así sucesivamente en el transcurso del día se suben varios y pues para que ustedes estén mayormente informados de eventos, de novedades, de trucos, de boost de cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar así que no olviden dejarme un like, compartir y comentar pues para que estén mayormente informados sobre las novedades, sobre los eventos, sobre todo lo relacionado con Free Fire ya que este año ha decidido que va a sacar la casa por la ventana porque sabe que el próximo año no va a ser así, ok ahora, recuerden, novedades, solo aquí y como les dije chicos, cada evento de la agenda semanal yo se las estoy subiendo en serio, pues para los interesados, pues dejen un comentario o sea, es súper facilito suscribirse y eso, yo sé que ustedes están viendo que los códigos no están funcionando pero eso casi no es lo más importante ahorita el 24 les tengo una sorpresa ya estamos a nada ya estamos aquí en la puerta del 24 de diciembre ya hoy es 21, 22, perdón 21, 22, 23, 25, 25, ay no mentira ya estamos ahí a nada chicos ya estamos a nadita wey ya lo que fue, fue ya para que el año se acabe y se vaya y comencemos un nuevo año y pues nuevas metas y nuevas cosas recuerden que pues se trata de informarles se trata de traerles información para que ustedes estén mayormente informados así que espero les haya ayuda esta corta info que les puedo traer en este pequeño instante y nos vemos más tarde con más información bye bye